El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, hizo un llamado a los medios de comunicación a sumarse a la difusión de información validada por el propio INE. En sesión extraordinaria del Consejo General, Córdoba Vianello destacó la firma del convenio con Facebook, la cual dijo, tiene el propósito de contrarrestar las noticias falsas. Por ello, adelantó que próximamente se hará lo propio con Google y Twitter. El consejero presidente dejó en claro que no se trata de censurar, por lo que dijo, la desinformación representa una contradicción del voto libre y en el INE estamos convencidos de combatirla con información, no con censura. Asimismo, comentó que se está avanzando en las reuniones con distintos grupos informativos, generando alianzas estratégicas, para que éstas sean elecciones inundadas de información cierta. Notimex.